Estudio adobe y estaba esto con salitre y también los palos estaban para que se caigan, ya estaban apurillados. Como es un movimiento más, esto se caía en mi casa, pero yo le doy gracias primeramente a Dios y luego a don Lázaro, al señor alcalde que me ha apoyado, también ingeniero. Muchas personas que gracias a Dios tocó el corazón así de esa manera para que esto me lo costré a mi casita y estoy muy agradecida de parte de Dios y de ellos y que Dios les vendió grandemente. Ahora ya usted tiene su casa. Sí, le doy muchas gracias a Dios porque yo sufría mucho por una casa, por tener una casa. Yo llegué al extremo. ¿En qué consiste el apoyo? Le apoyo como así, del alcalde, le doy gracias al alcalde que me apoyó, a don Lázaro, al ingeniero, con su autovaluos. Yo le doy muchas gracias a Dios, realmente agradecida estoy de Dios y de parte de ellos que me apoyaron, me ayudaron porque yo no tenía esa casita, muchos tenían su casa, pero yo no tenía mi casa y estaba a punto para caerse. ¿Cuántos de la familia viven con ustedes? Somos cinco con mi nuera. ¿Cinco? Sí, pero mi nuera... ¿Tienen nietos también? No, 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 todavía no tengo ni un nieto. ¿Hoy cuenta ya con un pecho propio? Sí, le doy muchas gracias a Dios, ya tengo mi casita, ese sueño se volvió realidad y gracias a Dios, primeramente como les digo, y gracias a esto don Lázaro, al señor alcalde, al ingeniero que me han apoyado. Sí, estoy muy agradecida y que Dios les bendiga grandemente, como dicen, ahí ya estoy donde, como dicen, donde estar, ya puedo dormir tranquila, puedo estar tranquila, yo siempre oro por ustedes, por todas las autoridades, yo estoy en las cosas de Dios. Entonces, de que muchas veces la señora venía queriendo postular al fondo de mi vivienda y muchas empresas rechazaban su expediente por ser carente de economía, ¿no? Entonces, cuando yo me contacto con ellos, me hacen saber el problema, creemos hacer las agiliciones para agilizar los documentos y nos damos con la sorpresa que ustedes estaban vencidos, entonces de parte mía apoyé para que esto sea nuevamente los documentos actualizados y después coordinamos con el señor alcalde de la Municipal de Casa Grande para que exonere su pago, entonces el alcalde no lo pudo exonerar, pero sí lo costeó con sus propios recursos, ¿no? Pagó el autovalúo, entonces de esa manera también coordiné con la empresa ejecutora, que cuando ella salió beneficiada era que pague el bono. También a la empresa le sugerí que este morador no me tiene que cobrar nada, simplemente se va a construir gratis. Entonces, el beneficio de todo esto es que la casa ya cuenta con una buena edificación, ustedes son testigos, tienen sus bases sobre bases y agradecer, como yo le digo, a la empresa ejecutora y también al alcalde por haber pagado sus autovalúos de esa manera ella pueda acceder a este programa. Claro, entonces por eso le estoy diciendo, ¿no? Es por eso que estamos recurriendo a la municipalidad y nuevamente sigo insistiendo yo, por eso ustedes me ven en la municipalidad por esos temas, a veces coordinando con el amigo Darwin, pero yo quiero que esto sea más acelerado, porque no podemos demorar más. Entonces esperamos porque simplemente el programa está hasta diciembre, ¿no? Y si pasa diciembre también nuevamente van a tener que pagar, entonces lo que no queremos es hacer eso. Esperamos que el alcalde, esperamos que el alcalde... ¡Suscríbete al canal!